Hola a todos, bienvenidos a mi canal, donde podrán escuchar lecturas vívidas de grandes clásicos. Te leo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Capítulo 26 La señora Gardiner hizo a Elizabeth la advertencia a su sodicha puntual y amablemente, a la primera oportunidad que tuvo de hablar a solas con ella. Después de haberle dicho honestamente lo que pensaba, añadió Eres una chica demasiado sensata Lizzie, para enamorarte solo porque se te haya advertido que no lo hicieses y por eso me atrevo a hablarte abiertamente, en serio, ten cuidado, no te comprometas ni dejes que él se ve envuelto en un cariño que la falta de fortuna puede convertir en una imprudencia. Nada tengo que decir contra él, es un muchacho muy interesante y si tuviera la posición que debería tener, me parecería inmejorable. Pero tal y como están las cosas, no puedes cegarte, tienes mucho sentido y todos esperamos que lo uses. Tu padre confía en tu firmeza y en tu buena conducta, no vayas a defraudarle. Querida tía, esto es en serio de veras. Sí, y ojalá que tú también te lo tomes en serio. Bueno, no te alarmes, me cuidaré de Whitham, si lo puedo evitar, no se enamorará de mí. Elizabeth, no estás hablando en serio, perdóname, lo intentaré otra vez. Por ahora no estoy enamorada de Whitham, es verdad, no lo estoy, pero es, sin comparación, el hombre más agradable que jamás he visto, tanto que no me importaría que se sintiese atraído por mí. Sé que es una imprudencia. ¡Ay, ese abominable Darcy! La opinión que mi padre tiene de mí me honra y me daría muchísima pena perderla. Sin embargo, mi padre es partidario del señor Whitham. En fin, querida tía, sentiría mucho haceros sufrir a alguno de vosotros. Pero cuando vemos a diario que los jóvenes, si están enamorados, suelen hacer caso omiso a la falta de fortuna a la hora de comprometerse, ¿cómo podría prometer yo ser más lista que tantas de mis congéneres si me viera tentada? ¿O cómo sabría que obraría con inteligencia si me resisto? Así es que lo único que puedo prometerte es que no me precipitaré. No me apresuraré en creer que soy la mujer de sus sueños. Cuando esté a su lado, no le demostraré que me gusta. O sea, que me portaré lo mejor que pueda. Tal vez lo conseguirías, si procuras que no venga aquí tan a menudo. Por lo menos, no deberías de recordar a tu madre que lo invite. Como hice el otro día. Repuso Elizabeth con maliciosa sonrisa. Es verdad, sería lo más oportuno. Pero no vayas a imaginar que viene tan a menudo. Si le hemos invitado tanto esta semana, es porque tú estabas aquí. Ya sabes la obsesión de mi madre de que sus visitas estén constantemente acompañadas. Pero de veras, te doy mi palabra de que trataré siempre de hacer lo que crea más sensato. Espero que ahora estarás más contenta. Su tía le aseguró que lo estaba. Elizabeth le agradeció sus amables advertencias y se fueron. Su conversación había constituido un admirable ejemplo de saber aconsejar sin causar resentimiento. Poco después de haberse ido, los Gardiner y Jane, Collins regresó a Hedfordshire. Pero como fue a la casa de los Lucas, la señora Bennet no se incomodó por su llegada. La boda se aproximaba. Y la señora Bennet se había resignado tanto que ya la daba por inevitable. E incluso repetía, eso sí, de mal talante, que deseaba que fuesen felices. La boda se iba a celebrar el jueves y el miércoles vino la señorita Lucas a hacer su visita de despedida. Cuando la joven se levantó para irse, Elizabeth, sinceramente conmovida y avergonzada por la desatenta actitud y los fingidos buenos deseos de su madre, salió con ella de la habitación y la acompañó hasta la puerta. Mientras bajaban las escaleras, Charlotte dijo, A pesar de la poca gracia que le hacía la visita, Elizabeth no pudo rechazar la invitación de Charlotte. Mi padre y María irán a verme en marzo, añadió Charlotte, y quisiera que me acompañases. Te aseguro, Elisa, que serás tan bien acogida como ellos. Se celebró la boda. El novio y la novia partieron hacia Kent desde la puerta de la iglesia. Y todo el mundo tuvo algún comentario que hacer o que oír sobre el particular, como de costumbre. Elizabeth no tardó en recibir carta de su amiga. Y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre, pero ya no tan franca. A Elizabeth le era imposible dirigirse a Charlotte sin notar que toda su antigua confianza había desaparecido. Y, aunque no quería interrumpir la correspondencia, lo hacía más por lo que su amistad había sido que por lo que en realidad era ahora. Las primeras cartas de Charlotte las escribió con mucha impaciencia. Sentía mucha curiosidad por ver qué le decía de su nuevo hogar, por saber si le habría agradado Lady Catherine. Y hasta qué punto se atrevería a confesar que era feliz. Pero al leer aquellas cartas, Elizabeth observó que Charlotte se expresaba exactamente tal como ella había previsto. Escribía alegremente. Parecía estar rodeada de comodidades y no mencionaba nada que no fuese digno de alabanza. La casa, el mobiliario, la vecindad y las carreteras. Todo era de su gusto. Y Lady Catherine no podía ser más sociable y atenta. Era el mismo retrato de Hunsford y de Rossins que había hecho el señor Collins, aunque razonablemente mitigado. Elizabeth comprendió que debía aguantar a su propia visita para conocer el resto. Jane ya le había enviado unas líneas a su hermana anunciándole su llegada a Londres. Y cuando le volviese a escribir, Elizabeth tenía esperanzas de que ya podría contarle algo de los Bingley. Su impaciencia por esta segunda carta recibió la recompensa habitual a todas las impaciencias. Jane llevaba una semana en la capital sin haber visto o sabido nada de Caroline. Sin embargo, se lo explicaba suponiendo que la última carta que le mandó a su amiga desde Lomborne se habría perdido. Mi tía continuó, irá mañana a esa parte de la ciudad y tendré ocasión de hacer una visita a Caroline en la calle Grosvenor. Después de la visita mencionada, en la que vio a la señorita Bingley, Jane volvió a escribir. Caroline no estaba de buen humor, pero se alegró mucho de verme y me reprochó que no le hubiese notificado mi llegada a Londres. Por lo tanto, yo tenía razón. No había recibido mi carta. Naturalmente, le pregunté por su hermano. Me dijo que estaba bien, pero que anda tan ocupado con el señor Darcy que ella apenas le ve. Que casualmente esperaban a la señorita Darcy para comer. Me gustaría verla. Mi visita no fue larga, pues Caroline y la señora Hartz tenían que salir. Supongo que pronto vendrán a verme. Elizabeth movió la cabeza al leer la carta. Vio claramente que solo por casualidad podría Bingley descubrir que Jane estaba en Londres. Pasaron cuatro semanas sin que Jane supiese nada de él. Trató de convencerse a sí misma de que no lo lamentaba, pero de lo que no podía estar ciega más tiempo, era del desinterés de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa durante 15 días, todas las mañanas e inventarle una excusa todas las tardes, por fin recibió su visita. Pero la brevedad de la misma y, lo que es más, su extraña actitud no dejaron que Jane siguiera engañándose. La carta que escribió entonces a su hermana mostraba lo que sentía. Estoy segura, mi queridísima Lizzie, de que serás incapaz de vanagloriarte a costa mía por tu buen juicio. Cuando te confiese que me he desengañado completamente del afecto de la señorita Bingley. De todos modos, aunque los hechos te hayan dado la razón, no me creas obstinada si aún afirmo que, dado su comportamiento conmigo, mi confianza era tan natural como tus recelos. A pesar de todo, no puedo comprender por qué motivo quiso ser amiga mía. Pero si las cosas se volviesen a repetir, no me cabe la menor duda de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer, y entre tanto no recibí ni una nota ni una línea suya. Cuando vino, se vio bien claro que era contra su voluntad. Me dio una ligera disculpa, meramente formal, por no haber venido antes. No dijo palabra de cuándo volveríamos a vernos, y estaba tan alterada que, cuando se fue, decidí firmemente poner fin a nuestras relaciones. Me da pena, aunque no puedo evitar echarle la culpa a ella. Hizo mal en elegirme a mí como su amiga, pero puedo decir con seguridad que fue ella quien dio el primer paso para intimar conmigo, de cualquier modo. La compadezco porque debe de comprender que se ha portado muy mal, y porque estoy segura de que la preocupación por su hermano fue la causa de todo. Y aunque nos consta que esa preocupación es innecesaria, el hecho de sentirla justifica su actitud para conmigo, y como él merece cumplidamente que su hermana le adore. Toda la inquietud que le inspiré es natural y apreciable, pero no puedo menos que preguntarme por qué sigue teniendo esos temores, pues si él se hubiese interesado por mí, nos hubiésemos visto hace ya mucho tiempo. Él sabe que estoy en la ciudad. Lo deduzcó por algo que ella misma dijo, y todavía parecía, por su modo de hablar, que necesitaba convencerse a sí misma de que Bingley estaba realmente interesado por la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no temiera juzgar con dureza, casi diría que en todo esto hay más vueltas de lo que parece. Pero procuraré ahuyentar todos estos penosos pensamientos, ¿y pensaré solo en lo que me hace ser feliz? Tu cariño y la inalterable bondad de nuestros queridos tíos. Escríbeme pronto. La señorita Bingley habló de que nunca volvería a Netherfield, y de que se desharía de la casa, pero no con mucha certeza. Vale más que no mencioné estas cosas. Me alegro mucho de que hayas tenido tan buenas noticias de nuestros amigos de Huntsford. Haz el favor de ir a verlos con Sir William y María. Estoy segura de que encontrarás bien allí. Tuya, Jane. A Elizabeth le dio un poco de pena esta carta, pero recuperó el ánimo al pensar que, al menos, ya no volvería a dejarse tomar el pelo por la señorita Bingley. Toda esperanza con respecto al hermano se había desvanecido por completo. Ni siquiera deseaba que se reanudasen sus relaciones. Cada vez que pensaba en él, más le decepcionaba su carácter. Y como un castigo para él, y beneficio para Jane, Elizabeth deseaba que se casara con la hermana del señor Darcy cuanto antes, pues, por lo que Whitham decía, ella le haría arrepentirse con creces, por lo que había despreciado. A todo esto, la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa acerca de Whitham y quiso saber cómo andaban las cosas. Las noticias de Elizabeth eran más favorables para la tía que para ella misma. El aparente interés de Whitham había desaparecido, así como sus atenciones. Ahora era otra a la que admiraba. Elizabeth era lo bastante observadora como para darse cuenta de todo, pero lo veía y escribía en ellos sin mayor pesar. No había hecho mucha mella en su corazón. Y su vanidad quedaba satisfecha con creer que había sido su preferida si su fortuna se le hubiese permitido. La repentina adquisición de 10.000 libras era el encanto más notable de la joven a la que ahora Whitham rendía su atención. Pero Elizabeth, menos perspicaz tal vez en este caso que en el de Charlotte, no le echó en cara su deseo de independencia. Al contrario, le parecía lo más natural del mundo. Y como presumía que a él le costaba algún esfuerzo renunciar a ella, estaba dispuesta a considerar que era la medida más sabia y deseable para ambos. Y podía desearle de corazón mucha felicidad. Le comunicó todo esto a la señora Gardiner, y después de relatarle todos los pormenores, añadió, Estoy convencida, querida tía, de que nunca he estado muy enamorada. Pues si realmente hubiese sentido esa pasión pura y muy elevada del amor, detestaría hasta su nombre, y le desearía los mayores males. Pero no solo sigo apreciándolo a él, sino que no siento ninguna adversión por la señorita King. No la odio, no quiero creer que es una mala chica. Esto no puede ser amor. Mis preocupaciones han sido eficaces. Y aunque mis amistades se preocuparían mucho más por mí, si yo estuviese locamente enamorada de él, no puedo decir que lamente mi relativa insignificancia. La importancia se paga a veces demasiado cara. Kitty y Lydia se toman más a pecho que yo la traición de Whitham. Son jóvenes aún para ver la realidad del mundo y adquirir la humillante convicción de que los hombres guapos deben tener algo de qué vivir, al igual que los feos. Muchas gracias por haber escuchado. Si te ha gustado, recuerda compartirlo y darle like, además de comentar en qué cosas puedo seguir mejorando para que la lectura sea más atractiva. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.